Alegre playita mía Te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me haga un solo esa cruel mujer Te contaré playa mía Lo que quería Ya se me fue He llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ya con mis cariños Y con nostalgia yo me quedé No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? No importa playita mía Que ya se vaya ¿Qué voy a hacer? Sabes tengo a mi madre Y yo está también mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me dé a olvidar Y ahora playita mía Aquí en tu arena Voy a escribir El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que parito mi alma Y se padece